Hola amigos, hoy día 11 de febrero del año 2021 a 5 días ya de la fecha central del aniversario del quinto aniversario de la partida de Persi, Chapoñay y Zarate, presento la segunda parte de este tributo con material fílmico de mi archivo que data de la época del año 2015 y 2016. Bueno y aprovecho la oportunidad para saludar y felicitar a Zuleika Chapoñay, hija de Persi, que ha tenido la amabilidad de compartir de alguna manera de valorar el trabajo que este servidor hace y así de la misma manera a todas aquellas personas que han compartido y que comentan este trabajo que le indefributo a Percy Chapoñay, uno de los mejores cantantes que ha tenido el norte peruano. En esta parte vamos a apreciar la parranda 12, una de las parrandas más conocidas en el departamento de Piura, muy apreciada, muy tocada por muchos grupos, vamos a disfrutarla en la voz de Persi Chapoñay, Dani Delgado y Martín Pérez Carreño. Así que va para ustedes esta segunda parte. Hoy te vi y me puse a recordar cuando borracho perdido te veía flor de un día y todo se acababa y el ceniza se quedaba. Sorpresa, 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 sorpresa. Y que había un rayo de la caribeña, de Cicena. Arranquillo, arranquillo, arranquillo. Arranquillo, arranquillo. Y mi soñazo, su contento, al깐 la zen. Arranquillo, arranquillo, arranquillo. Dios mío yirá, ojalá que hayas tenido suerte. Dejas a alguien a ti le quiere Ojalá ya hayas tenido sueños Y dejas a alguien que te quiera como yo Pero lo dudo porque eres más chiquito que yo Sentí tu voz en él y amabas Y dejas a alguien que te quiera como una llama O una esquina y me perdí Para que a la noche no te quiera como un beso Ojalá ya hayas tenido suerte Dejas a alguien que te quiera como una llama Venti Muy bien, un gusto de atravesar por todos ustedes Encontrarles a sus amigos en verdad Para que la gente de Aguacho Nos encontramos ¡Dali! Vaya, para ti me con ¡Dali! Yo era un hombre muy tranquilo Responsable de mi hogar Tenía ni conmigo, tenía ni conmigo No lo sabía tomar Pero un día un gran amigo Me invitó a tomar un par Ese día no me dijo Si no sabes lo que digo No se lo voy a contar ¡Ay! ¡Ay! No se va a encontrar una mujer No me trazo suco en su mirar ¡Ay! ¡Ay! A menos se te manda Lo que me enamoré Y me olvidé de mi hogar Pero hoy que no se ha ido ¡Ay! 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 A ver.. ¡Díselo, díselo! Y seguimos Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima de tu destino Dime por qué eres así, mala, perversa y tan cruel Pero no sé por qué, amo tu voluntad, como si yo fuera un títer de tu amor Cuando yo te conocí, yo creí que era feliz Pero se equivoqué, contigo una vez más, porque no siento falsa, nadie te amará Víctima soy de tu destino, víctima soy de tu traición Víctima soy de tu destino, víctima soy de tu desamor Y ahora sí, permíteme presentarlo, por favor, con mucho cariño Para todos ustedes mismos, bella, al maestro de maestros Y para mí, personalmente, la leyenda, la manera de llegar, con la leyenda del famoso ¡Persi Campoyoy! ¡Persi Campoyoy! ¡Persi Campoyoy! ¡Persi Campoyoy! ¡Ay, bella chavatan! Hoy es el día, el día de mi cumpleaños Todo me felicita y tú no estás presente ¡Felicidades! Y me saca encendería de tristeza para mí Todos ríen, todos bailan para mi felicidad Yo me quedo muy callado con mi cerveza en la mano Y sintiendo una alegría ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Ay, qué rico! ¡Ey! Hola, mi amor de mi caballero, Daniel Alcárez, mi hermano Marticino Pérez El amor, el amor, el teclado El maestro, el maestro ¡Vamos con los ramos! ¡Vamos! ¡Sí, que va bailando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias Memo, gracias Jaime Zapata Y para mi gran amigo Fran Yuen de Radio La Calleña Muchísimas gracias Sigo compartiendo aquí en Las Barras ¡Ay, ay, ay! ¡Armonía 10! ¡Sí, sí! Hoy es el día El día de mi cumpleaños Todo es felicidad Y tú no estás presente Y pensar que es el día De tristeza para ti Todos días, todos bailan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi cerveza en la mano Y sintiendo una alegría ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás?